¿Qué tal amigos y amigas? Reciban los buenos días a cada uno de ustedes a través de Telecable Compostela Canal 3, la gran diferencia a su Ana. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía estaríamos en contacto con ustedes. Gracias a Papa Dios que hace posible que nosotros estemos aquí todos los sábados. Y de 11 a 12 estamos siempre acá y de luna a viernes estamos por el Expreso 104.7 FM en Crónica de la Tarde. Yo soy Alcy Silverio y vamos a compartir con ustedes este espacio. Llegamos gracias a la diputada Norca Nieves, Luciana Galván, quien es parte de este programa. Gracias a COPE Proca, Funeralia Nueva Luz y Agua Buena, el agua de grandes ligas. De inmediato vamos a darle inicio formalmente a este espacio. Ya están juramentados los alcaldes nuevos, o sea, lo que ganaron, lo que repitieron. Igualmente, los senadores y diputados, eso está excelente. Pero yo quisiera en el día de hoy hacer una reseña de una persona que ha venido luchando incansablemente para que nuestra ASUA pueda tener un cambio. Y yo quiero hablar de la licenciada Norca Nieves Luciano de Galván, la diputada de ASUA por la fuerza del pueblo. Así que, señor director, si tiene algunas imágenes, me la coloca ahí para que la gente, por lo menos, vea de quién voy a hablar. De la diputada de la fuerza del pueblo por esta ASUA de Compostela. Y, como es diputada, también pertenece a la República Dominicana, la licenciada Norca Nieves Luciano de Galván. Una persona que ha ocupado muchas posiciones. Sus inicios fueron como profesora. Luego fue escalando peldaños y peldaños. Tuvo funciones importantísimas en lo que es la parte de la educación. Fue gobernadora y otros cargos más. Es una empresaria exitosa. Norca Nieves Luciano de Galván. Ha sido una persona muy exitosa. Señor director, si me puede colocar las imágenes de Norca Nieves Luciano de Galván, colóquemela. Creo que el director... Ah, bueno, ok, ahora sí. Ahí está ella, ya en lo que es en sus funciones como diputada en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja. Está ahí en el Congreso, aplicando, solicitando lo que ella puede entregarle a ASWA, que es la forma de que nuestra ASWA pueda desarrollarse y pueda lograr muchas cosas más. Entonces, les decía a ustedes que es una empresaria exitosa también. Tiene varios negocios, los cuales ella lo encabeza junto de su familia, junto de sus hijos, de su esposo. Y ha logrado, como empresaria, el éxito que muchas personas quisieran alcanzar, pero no han podido alcanzarlo. Exitosa en la política, exitosa en la familia, exitosa como empresaria, pero más exitosa, lo que Dios le ha dado a ella. Le ha dado algo muy importante, que es el cariño a los demás y ser una persona desprendida y ayudándola a los demás, a los que no tienen. Eso es envejeciente, que muchas veces necesitan. Y ella siempre ha estado presente. Y esa persona necesitada siempre ha estado presente. Y no por asunto político ni asunto empresarial. Es que Dios le ha dado ese don a la licenciada Nucaneeva Luciana del Banco, que hoy en día es una de las representantes de ASWA como diputada. Lo que quiero decir a ustedes es que ella, como diputada, tiene una carpeta debajo de los brazos para que esa carpeta que tiene preparada para llevarla al Congreso cada vez que le toque sesiones, son en ara de que nuestra ASWA necesita que se vea el cambio. El cambio en que los jóvenes y los envejecientes cuenten por lo menos con el desarrollo del pueblo. Que los jóvenes que sean profesionales puedan tener por lo menos donde trabajar y que los envejecientes en lo que es la salud cuenten con buenos centros hospitalarios para ello por lo menos suplir con y buscar ahí las necesidades que muchas veces requieren pero no pueden porque no tienen nada. Entonces, en ara de eso está Nucaneeva Luciana del Banco como diputada. Pero aparte de eso, la parte del turismo. ASWA tiene más de 40 playas y aún no se le olvidan los nombres de ella muchas veces porque aquí se habla de turismo pero nunca hacen nada. Ella también tiene proyectos para emitirlo en el Congreso para tratar de que se unan todos y le den el visto bueno a todas esas cosas importantísimas que tiene nuestra diputada. Es una persona que no va al Congreso a buscar porque lo que ella tiene que eso la ha ganado con el sudor de su frente trabajando raramente con eso le basta a ella para finalizar su vida aquí en nuestra tierra. Ella va porque le preocupa la situación que vivimos nosotros en ASWA. Aquí hablamos muchas veces de turismo y cuando usted va a cualquier playa usted puede notar que no hay turismo en ASWA. Usted va a la playa Caobita es un desastre. Playa Monterrío igual. Playa Los Negros igual. Y usted va caminando playa y playa y nos vamos a encontrar en la misma situación. Ahora, si dentro de esos proyectos que tiene nuestra diputada Nurcanieves Luciana Galván se logra el visto bueno podemos tener una ASWA diferente con el desarrollo en zona franca el turismo la seguridad social y tanto envejeciente que muchas veces van al hospital para buscar una aspirina y no la encuentran. Si se logran todas esas cosas pero para eso se necesita también se necesita que el gobierno de Luis Sabinader y que los diputados le den el apoyo a todas esas cosas que tiene en carpeta nuestra diputada. No es una tarea fácil porque ella no es del gobierno del PRM ella pertenece a la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo no está gobernando pero yo creo que cuando se quiere lograr el avance de un pueblo porque una persona se da un partido y la otra del otro no puede detenerlo nadie. Así que a nuestra amiga y hermana Nurcanieves Luciana Galván vayan a nuestras felicitaciones vayan a nuestros saludos que Dios la proteja y que Dios la cuide siempre para que siga echándose adelante sus ideales y sobre todo el avance de nuestra histórica asua de Compostela. Felicidades en grande. Ya quiero retomar otro tema más y es que se han desatado en este gobierno varios escándalos y muchas veces lo echan a un lado y uno de esos escándalos que hoy en día la gente está cogiendo pena son los semáforos. Cuando usted va a la capital usted se va a encontrar con tapones hasta de 3 y 4 kilómetros fruto al mal manejo de los semáforos. el intran que es lo que tiene que ver en eso colocaron en Santo Domingo varios semáforos que supuestamente en la administración pasada y ahora con nueva administración se ha desatado un lazo que uno prácticamente se coloca de un lado y se coloca del otro y no sabe por lo menos uno en qué dirección va a caminar. La gran mayoría de los semáforos tienen problemas problemas profundos porque según versiones esos semáforos eran para comprarse nuevo y dicen por ahí que esos semáforos son más viejos que Matusalén ya bien y entonces eran para comprar lo nuevo y supuestamente según versiones los semáforos son más viejos que Matusalén estamos hablando de Matusalén estamos hablando de algo de algo que uno uno ni recuerda cuando nació ni cuando murió que duró más años que yo no sé qué entonces esa problemática viene ahora a presentarse la tanda de apagones de lo mismo y en esa dirección usted no ve un policía de la DGC antiguamente para regularizar el tránsito tapones potoquiel el calor acabando mucho vehículo se le calienta el motor muchos de ellos queman el motor muchos de ellos queman otras cosas el gasto de los carburantes el incomodamiento que usted tiene y ese calor acabando en plena capital tapones grandísimo tapones reitero de 2 3 y hasta 4 kilómetros fruto al mal manejo de la administración pasada del intran entonces estos escándalos que salen a la luz pública deberían ser perseguidos porque si la justicia que tenemos es algo de que cualquier eh eh informaciones o cualquier comentario o cualquier bulla que sale a la luz pública se investiga porque no investigan esto porque si la justicia es libre si la justicia no tiene que ver con la política que hagan su papel ahí entonces eso no dicen nada con eso con ese dinero que se gastó ahí los millones que gastaron son dinero de usted amigo televidente y de nuestra persona deberían de hacer una investigación del lugar a ver qué pasó en esas compras de dichos semáforos y verificar a ver si son nuevos o si son ya semáforos viejos porque si son nuevos deberían de hacer su trabajo porque son nuevos mira ahí como están prácticamente una parte encendida otra parte apagada pero usted no ve un policía de a mí resolviendo la problemática de esos aparatos entonces yo considero que ese escándalo deberían de buscar a los culpables si hay culpables y si no hay culpables amén pero el escándalo está ahí y cuando sale un escándalo a la luz pública es porque por lo menos ese escándalo tiene que ver con la situación deberían de investigar ahí y así el pueblo se va a sentir satisfecho de que la justicia está haciendo su trabajo a los que fueron el gobierno y a los que son ahora mismo los que están gobernando porque ese escándalo suena en este gobierno no en el gobierno pasado es en el que está porque si se van a comprar una cosa nueva no se le puede comprar algo que ya está desfasado investigue porque el pueblo está en espera de eso no podemos seguir con la situación que estamos viviendo y más cuando uno tiene que ir a la capital con tantos tapones y la situación muy precaria gracias a copeproca tu mano amiga gracias a agua buena el agua de grande liga de la funeraria nueva luz en asua de compostela gracias también a no que nieve luciana galvan y gracias a telecable compostela canal 3 y su empresa su oficina que está al lado de asodema otro tema casi muy parecido al que acabamos de enfocar es otro escándalo que está sonando fuertemente y es la situación de los transformadores Edesur cuando estaba bajo los hombros del señor Morrison los apagones eran más grandes que lo del gobierno pasado el gobierno pasado del PLD el país gozaba de 24 horas ahora los apagones son iguales en toda parte ya no hay 24 horas ahora tenemos que recurrir nueva vez a los inversores quien tenga un inversor o de lo contrario a comprar una velita o utilizar la lámpara la lámpara apagones por do quiero el presidente Luis Sabinader tuvo que remanear la mata y hacer un cambio a Morrison lo sacan de edesur y lo nombran en el intran o mejor dicho el DGC está todo eso ligado ahí los empresarios que son personas que no cogen corte cuando ven que están peligrando sus intereses han tomado la decisión o tomaron la decisión de que el que tiene que administrar la edesur o la edes sea el sector empresarial ahí le ha tocado a Morrison eh lineal con esa situación lineal porque ha tenido un silencio ha tenido un silencio Morrison con las acusaciones que le han hecho eh el sector empresarial y el silencio es algo que muchas veces perjudica al que hace el silencio y más cuando se habla de una administración donde usted duró cierto tiempo y más cuando usted llena esa institución de personas que son de un kiosco de un partido que usted tenga por eso fue lo que hizo Morrison en llenar edesur con todo lo que decían que eran de su partido por eso por eso que ustedes ven que en Aswa tuvieron que cancelar algunos que otros que tenían posiciones de mucha altura tuvieron que quitar a esa gente que eran de partidos políticos entonces Marrancini ha hecho acusaciones acusaciones los transformadores que muchos de ellos supuestamente eso lo dijo él no soy yo que lo estoy diciendo simplemente yo estoy repitiendo lo que le dijeron a Morrison de parte de Marrancini de que esos transformadores lo compraron usado también entonces el país la institución el gobierno pensaba que esos transformadores eran nuevos es al contrario son transformadores que ya no dan más porque no pueden darle más de lo que ellos han dado son viejos ya muchos de ellos quemados y reparados de nuevo eso dice Marrancini no sé yo no sé dónde vamos a parar si hay problemas con los semáforos hay problemas también con Edesur con los apagones los transformadores ninguno sirven y puedo decir que donde yo resido donde yo vivo ahí se han cambiado no sé cuántas veces transformadores y al segundo están quemados de nuevo y hay que llevarse hay que repararlo o traer otro y ahí están los problemas duran más de una semana sin energía eléctrica fruto a que esos transformadores ninguno sirven ese es otro escándalo más que hay no hace nada la justicia dominicana no hace nada con esos casos que también debería ser investigado el ex de Edesur señor Moginson para que le dé una implicación al país si es cierto lo que dice Marancini o si no es cierto si esos transformadores todos son viejos y son usados entonces la gente pensaba que eran nuevos y no son así no son nuevos dice él de que lo llamaban como como nuevos siendo viejos yo creo que el presidente Luis Sabinader que es una persona muy honesta una persona muy seria y a la cual el país confió en él nueva vez y votó el pueblo para que él sea presidente nueva vez debería de esos escándalos que hay esa bulla que hay tratar de cómo buscar la solución de eso si los semáforos son viejos hay que investigar ahí si los transformadores de Edesur son viejos también hay que investigar esas dos informaciones o escándalo que hay en el país y está bueno que el pueblo siga pagando los platos rotos cuando el pueblo no tiene culpa de eso y por eso que ustedes ven tanta tanda de apagones porque si esos transformadores no sirven no pueden dar energía eléctrica el país está con una oscuridad grandísima antes gozábamos de 24 horas y todo el mundo sabía dónde estaban las 24 horas pero ahora ni 24 horas ni tampoco la que no es 24 horas y cuando un país sufre de tanto de apagones no podemos echar hacia adelante este país este país está un poquito avanzando por las remesas para el dinero que mandan después y de eso voy a hablar luego de que finalice con este comentario para no meter una cosa por otra entonces cuando llega una facturación a su hogar tú tienes que pagar no se sabe ni cuánto por una factura de de pago de energía eléctrica el mes si es que te llega porque no te llega en energía eléctrica hay que ir al pino hay que hacer una investigación al lugar a ver dónde está la problemática de EDESUR yo quiero ahora que el director nuestro coloque la publicidad de COFEPROCA y luego de ahí me doy un retorno acá porque vendría entonces con dos temas más para cerrar dicho programa adelante señor director la cooperativa COFEPROCA pilar de la economía solidaria en ASUA lanza su producto COFEPROCA microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5 mil hasta 50 mil pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809-521-3007 o el 809-284-2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en ASUA en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva COFEPROCA tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en ASUA ay ma cambia su novela cambiar ¿sabes tú lo que es cambiar? cambiar es saber que puedes tomar el mejor café no el mismo que todos toman perfección nuevo café es tiempo de tomar otro café bueno ya estamos de retorno a su espacio análisis en pantalla por telecable Compostela la gran señal el canal que mejor se ve en el sur y también en la república dominicana nos siguen también por el canal 30 en Baní y en San Cristóbal yo le decía a ustedes que una de las cosas más importantes para nuestro país nosotros podemos mencionarla acá que son las remesas aquí todos los años la familia dominicana recibimos cuando lo digo recibimos es porque la gran mayoría de nosotros Eito y yo recibimos siempre remesas porque el que no tiene un hermano tiene a sus padres tiene un amigo tiene un hijo fuera del país y aunque sea en el año le mando una vez o sea recibimos remesas ese dinero que que se recibe acá ese dinero se invierte en otra cosa más y entonces las remesas fue un un papel muy importante las remesas igualmente el turismo cuando a República Dominicana llegan por lo menos 20 o 30 o 40 barcos con turistas al año nosotros gozamos de que esos turistas que nos están visitando ellos lo que hacen es que invierten en el país muchos de ellos le gusta a República Dominicana y compran una casa compran una mansión compran tierra para sembrarla disfrutan comprando también comida bementina utilizando los hoteles y así sucesivamente hay muchos que se quedan en el país que vienen a conocer se van y vuelven de nuevo con la idea de quedarse en República Dominicana entonces tanto lo que es el turismo como las remesas alimenta mucho al país eso es algo que si usted lo ubica se dará cuenta de que ese dinero que viene al país sin retorno hacia afuera porque por lo menos cuando a usted le envían el dinero desde fuera del país usted lo que hace es que lo invierte o va al colmado o al supermercado y hace una compra muchas veces compran ropa otras veces compran la comida alimento para regalar las casas donde usted vive ese es un dinero que se queda aquí y lo de los turistas también porque el turista se monta en un barco de esos un crucero trae 20 mil dólares un ejemplo o 10 mil lo que puedan traer pero eso ellos lo invierten aquí y lo gastan en hoteles bebida comida paseo transporte y otra cosa más entonces ese dinero aunque usted no lo ve pero si donde llega las manos que llegan son muy importantes y por eso que esas remesas son muy buenas y el país si nosotros no gozamos de esas dos cosas entonces podemos desaparecer por eso que al turista hay que darle una sonrisa el turista es nuestros hermanos y hermanas y tenemos que protegerlos y protegerlas igualmente con los que están fuera que mandan su dinero para acá el país va avanzando en esos dos aspectos turismo y remesa y quiero dejarlo ahí porque es un tema que si comienzo a profundizarlo duró aquí hasta una semana hablando sobre el tema pero a lo mejor lo dejaría ahí he venido en estos últimos días conversando con ustedes tanto por televisión como por la emisora de Estación Radial Expreso 104.7 en un programa que elaboramos ahí como lo hacemos aquí que estamos en vivo esto no es grabado esto es en vivo hablando hablando de las patronales de Asua nuestro pueblo no nos oponemos a que se realicen siempre van a tener el apoyo nuestro nosotros tratamos de ser sinceros con las cosas y tratamos de hablarle llano a la gente para que no entiendan y es que esa plaza la plaza Walter tenemos que protegerla es una de las plazas más importantes que tenemos si hay que hay otra si aparece otra por otro lado pero me parece a mí que es muy difícil que aparezca en la República Dominicana una plaza como la que tenemos nosotros ahí tenemos el paseo de las estrellas tenemos también una glorieta que es histórica al frente o al lado tenemos una iglesia pero también a los alrededores tenemos varios negocios que son muy importantes los jardines los encontramos con un ambiente completamente bonito que son las matas verdes que tenemos y todo eso tenemos que protegerlo vuelvo y les reitero yo soy de lo que me gusta el ambiente de las patronales a mí me encanta pero yo creo que si se van a celebrar a partir de la fecha también tenemos que tener mucho cuidado con lo que tanto esfuerzo y tanta dedicación del alcalde saliente el doctor Rudy González y la espera del pueblo dominicano el pueblo dominicano quiero hablar del país completo porque nosotros tenemos familia en todas partes y el tema que siempre nos presentaban era la situación del parque ¿en qué está el parque? muchas veces a mí me llamaban desde de Canadá desde Boston desde Puerto Rico de España personas personas que son allegados nosotros y nos preguntaban ¿cómo está el parque? bueno aquí no hay parque luego cuando Rudy González el doctor Rudy González fue alcalde hizo una remodelación grandísima entonces la gente me llamaba mira si qué bonito está el parque o la plaza Duarte entonces lo que era antes y lo que es ahora entonces si se van a celebrar ahí y ya me han suministrado algunas informaciones de que se va a proteger la parte donde está el verde donde están las matas eso será protegido yo me alegro por esa parte se lo van a proteger que lo protejan pero que no le hagan daño a lo que tanta tanto esfuerzo y tantas lágrimas no costó a nosotros esa plaza así que el que vaya a gozar que goce pero que no haga daño a lo que está hecho ahí con el dinero de ustedes y con el dinero nuestro hay que preservar la belleza de ese o esa plaza Duarte porque no tanto la plaza ahí al frente nos encontramos que hay una pantalla gigante que la parte del ayuntamiento el alcalde Rudy González el doctor Rudy González el alcalde saliente también hizo una inversión para embellecer el ayuntamiento usted va al ayuntamiento y se va a los tiempos atrás y usted ve ahora estos tiempos usted se va a dar cuenta el cambio que hay en las oficinas en la entrada no había parqueo y hay parqueo hay un parqueo grandísimo no sé cuántos vehículos caben ahí entonces no podemos destruir lo que lo que con tanto esfuerzo se hizo creo que deberíamos de cuidar un poco más y decir a ustedes especialmente a las autoridades que tienen que ver con las patronales y el comité que está formado de que nosotros somos abanderados a las patronales pero también abanderados a cuidar lo que tenemos porque cuando se hace una inversión estamos hablando de tiempo hablamos de dinero hablamos de que el pueblo necesita esas obras y hablamos también de que no pueden destruirla y más cuando hay patronales porque todo el que va a una patronales va a gozar pero también otros van a tratar de llevarse las matas para sembrar en su casa esas matas son carísimas las que están ahí y otras cosas más nosotros por el día de hoy llegamos a la parte final de otro espacio más de la serie análisis en pantalla por telecable compostela canal 3 la gran diferencia a suana como siempre contamos con el patrocinio de agua buena funeraria nueva luz copeproca igualmente de telecable compostela canal 3 gracias gracias a ustedes gracias también a esos dos grandes directores de cámaras que tenemos acá está encabezado nada más y nada menos que de dos joyas de jóvenes serios trabajadores y que tienen una familia muy bonita primeramente hablamos de Gaby así que en pantalla el director seguro que la está buscando ya para que ustedes vean quien es Gaby ahí está ese Gaby Gaby Vega ese joven que está ahí como ustedes lo vean en la calle ríndale un tributo porque ese es bueno trabajador sincero hijo de mi amigo y mi hermano Lando Vega excelente director de cámaras acá tiene un tiempo bastante largo y todos los días está haciendo un mejor trabajo para que esta empresa siga echándose adelante igualmente igualmente en la pantalla de Telecable Compostela está ahí el que era gordo que ya no está gordo el hombre se ha puesto a dieta y está roca pero roca en la línea estoy hablando ahí de Fernando Montero hijo él tiene un nombre muy bonito pero a mí me gusta Fernando Montero hijo ahí está él que tiene que ver con la parte de la dirección de las cámaras son dos jóvenes muy buenos tanto Fernando Montero hijo que es hijo de Fernando Montero abogado mi amigo desde mucho tiempo se merecen ambos el respeto de las autoridades y del pueblo de Asua yo soy Alcín Silverio el megadivo la próxima semana estaré con ustedes de nueva vez y de lunas a viernes hay un encuentro con nosotros que es crónica de la tarde de 5 a 6 expreso 104.7 hasta la próxima semana ¡Gracias!